bueno mi gente vamos a hacer un paseo rápido por los animales que hay en plaza ventanas por aquí tenemos este no sé cómo se llama creo que se llama tricerapto pero no sé es el primero que les voy a mostrar por acá tenemos el monito cari blanco por acá tenemos el pisote por aquí tenemos no sé qué es realmente podría decir que es no no les quiero batear no sé qué es una cherenga no sé te pescuinte no sé si alguien sabe que era que me diga por acá tenemos la tortuga parece de galápagos el armadillo aquí está el jaguar por ahí está jeremy ese es el saíno por acá tenemos otra tortuga big one y vamos a ir por el otro lado ahora por acá tenemos un semejante tiranosaurio red gigante por acá tenemos un tirodáctero tapir nadanta un oso hormiguero un bebé junior de tiranosaurio y al final tenemos el hijo de aquel que fue el primero que vimos a la ciudad Gracias.